Amigos, acabamos de llegar. Es nuestro último día aquí en Cabo, pero acabamos de llegar al Wild Canyon. La verdad que estamos en el mero desierto, chicos. Vamos a ver cómo nos va. Me vine preparada. Tráiganse algo cómodo cuando vayan a venir. No se te olviden tus tenis. Es importantísimo porque te vas a subir a motos. Vas a hacer bastantes actividades. Tráete algo cómodo, deportivo, algo para que te puedas subir a todas las actividades. Corros no son permitidos. Sin embargo, voy a ver si es posible que me los lleve a la parte de atrás porque el sol está muy fuerte. Va a haber algunas actividades que te vas a tener que estar poniendo el casco. Vas a tener que estar quitándote y poniéndote el sombrero. Pero para mí realmente es importante que no me pegue mucho el sol en la cara. Puedes traerte lentes. Sería preferible para que te pueda obviamente también tapar todo el sol tan fuerte que está. Vamos a iniciar. Creo que vamos a subir en ese camioncito que está ahí. Nos va a llevar a la oficina. Entonces vamos a estar yendo allá. Vamos a hacer nuestra registración. Recuerden que cuando vengas aquí trata de tener siempre reservado. Tienes que reservar con un día de anticipación. Si te vas directamente a la página, en este momento están ofreciendo el 30% de descuento. Así que eso te va a ahorrar como aproximadamente... Nosotros que somos 5 nos ahorró aproximadamente 200 dólares. Así que te invito a que vayas a su página y agarres el 30% de descuento para que te puedas ahorrar ahí un dinerito. Vamos a estar llevando dos botellas de agua. Nuestras llaves del carro. Vamos a ir a hacer la registración. Vamos a ir a procesar el pago y todo lo que se tenía que hacer para poder comenzar las actividades. Así que pues síganos en esta aventura, chicos. Vamos a ir a procesar el pago. Chicos, estamos a punto de cruzar el puente en la moto, chicos, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Listos? Rapidito les digo que ayer en la noche tuve un sueño, y el sueño que tuve es de que ese puente se caía. Ya está. No, 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 no. No, 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 no. No machez tu camisa. Mira, tus zapatas. Mira, tus zapatas. y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal sabe? Vamos a ver cuál es el tatillo favorito Y a ver cuál nos gusta más Para recomendárselos también Fíjense que algo curioso Que estamos platicando ahorita Sebas y yo Es el hecho de la experiencia Tan agradable De estar hospedándonos Aquí en el río, chicos Siempre tienes algo que hacer Cambian los horarios Te cambian los restaurantes Continuamente O sea, no todos los días Es lo mismo Si tú vienes de miércoles A domingo Como fue nuestro caso El miércoles es una actividad Son los shows Es un restaurante Es un menú Distinto al que vas a tener El jueves, el viernes El sábado y el domingo Entonces eso para mí Se me hace algo padrísimo Totalmente recomendado Que vayas y cales todo, chicos Por ejemplo A nosotros nos quedamos Con ganas de ir a dos restaurantes ¿Verdad? Si el día de ayer En vez de habernos ido a La Paz Nos hubiéramos quedado Creo que hubiéramos podido Tener la oportunidad De haber conocido Al menos dos o tres restaurantes más Entonces para la siguiente vez La siguiente vuelta Es ahí donde nosotros Nos vamos a Si estamos agarrando El all inclusive Definitivamente Les recomendamos 100% Que se queden en el hotel Porque hay mucho que ver Hay mucho nuevo que probar No todos los días Hacen lo mismo Mi mentalidad del día de ayer Fue que dije Bueno, ya estuvimos Tres días en el hotel Vamos a cambiarlo un poco Vámonos a La Paz No que me arrepienta Pero sí me quedé Con muchas ganas De haber conocido Los otros restaurantes Haber pasado Un poco más de tiempo En el hotel Creo que ese día extra Hubiera estado perfecto Para haber cerrado Con broche de oro En nuestra estancia En Río, chicos Espero que esta travesía Con nosotros Les haya gustado Se le haya pasado rico Hayan disfrutado con nosotros Y pues nos despedimos Saludcita Disfruten Si están cenando Y en unas horas más Pues nos vamos al aeropuerto Chicos Salud, mi amor Salud Un último día en Cabo Salud ¿Se divirtieron? ¿Sí se divirtieron? Sí ¿Sí volverían? Sí ¿Sí volverían? Sí volveríamos, chicos Que me pasen bonitos Dios me los bendiga en abundancia Y súper recomendado Por su amiga Bárbara Martínez Vlogs Venir a Río Aquí en Cabo, chicos No se van a arrepentir Les va a encantar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!